¡Hola chicos! ¿Cómo van? Yo soy Luli y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido porque estamos aquí en Adobe y vamos a jugar una multibatalla de mascotas. ¿Qué significa esto? Pues que vais a participar en una batalla de mascotas, pero todos vosotros. Y vais a jugar vosotros, yo únicamente voy a estar mirando. Vale, básicamente voy a elegir a varios Lulitos, uno de vosotros aleatoriamente tendrá que sacar una mascota Neon Omega y el resto va a tener que sacar la misma mascota. O mejor, para seguir jugando al final, el último jugador en pie será la persona que gane una legendaria. Y luego en las siguientes rondas, obviamente no se puede repetir si has ganado esa ronda porque si no sería un poco trapa, así que creo que es súper guay. Os vais a llevar muchísimas mascotas y creo que va a ser genial. Como siempre, suscribiros, dejad muchísimos likes en este vídeo que os agradece un montón. Y dicho esto, dentro vídeo, vamos a hacer aquí a nuestro equipito maravilloso de la vida. Vamos por aquí fuera. ¡Chan, chan, chan, chan! Y vamos a buscar quién quiere jugar. ¿Quién tiene pets? ¿Quién tiene pets para una multibatalla? Mira, yo quiero participar, tengo muchas pets. Venga, empezamos con el primero. A ver. Hola, yo, please. Venga, vamos a confiar en que esta persona va a tener pets. Invitamos. Porfa, es mi sueño. Venga, invitamos. Venga, yo a esta persona. No, no, deja de moverte, deja de moverte. Deja de moverte que no te puedo pintar. Vale, Luli, mi sueño es participar en un vídeo tuyo. Nunca participé. Venga, invitamos por aquí. Porfa, Luli, yo. Venga, invitamos por aquí. Y... Uno más, uno más, uno más. Ah, ah, ah. El es rec de navide... Es que se ha puesto rec navideño. ¿Cómo no lo voy a invitar? ¿Cómo no lo voy a invitar? Sí, es que es maravilloso. Vale, vamos a ir por aquí, chicos. Y, a ver, seguidme, seguidme, seguidme. Obviamente, tenéis que estar muy atentos. Poneos, poneos en fila. En fila. Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está, alrededor, alrededor. Vale, por aquí. Ahí está. Que yo os vea. Poneos juntos. En fila, mirando hacia mí. Venga, hombre. Me falta gente, eh. Ahí está, están entrando. Venga, gatito. Ahí está. Luli, muchas gracias. He soñado con esto. Vale. ¿Sabéis jugar? Voy a decir, ¿sabéis jugar multibatalla? Me alejo un poco. Que he comido galletas de más. Yo os tapo. Vale, muchas gracias. ¿Sabemos jugar? Creo que sí, más o menos. Vale. Os explico rápidamente. ¿Vale? Elegiré a uno de vosotros. Y esa persona vendrá al centro y sacará una pet. Puede ser normal, neón o mega. Y puede ser de la rareza que queráis. ¿Vale? El resto tendrá que sacar la misma pet o mejorarla. Si es neón, pues mega. Si es normal, pues neón. El que no tenga la pet descalificado. Y así varios turnos hasta que solo quede uno. No se vale, no se vale repetir mascotas en los siguientes turnos y poco más. Si escucha algo de fondo, chicos, es que tengo al perrete. Y está durmiendo, está soñando y está gruñendo en el sueño. Entonces, ¿vale? ¿Vale? Empezamos. Hay un minion que se acaba de meter ahí, ¿eh? O sea, lo hemos visto. ¿Empezamos, chicos? ¿Vale, vale? ¿Vale? Venga. Pues vamos por orden. Venga. Vamos por orden. Empieza el gatito. Empieza el gatito. Venga. Ahí está. Ven para el centro y saca una pet. A ver, ¿qué sacas? Saca una pet. Saca la pet que tú quieras, amigo. O amiga. Venga. Suerte a todos. Se mete un baño el minion, tío. Vamos a botar de gatito. Es súper lindo. Saca una pet. Saca la pet que quieras. Ánimo. ¿Ha sacado? ¿Qué ha sacado? ¿Qué es eso? El topo de nariz. De nariz roja. Vale. Ha sacado esta pet. Ha sacado esta pet, chicos. Esta pet. Esta pet. La ha sacado normal. Descalificada. Descalificada. Ya. Fuera del ring. Fuera del ring. Sal del ring. Sal del ring. Sal del ring, amiga. Oye, amiga. ¿Quieres salir del ring? ¿Que sal? ¿Sal? Oye, no se quiere descalificar esta persona, pero no pasa nada, ¿eh? ¿Vale? Descalificado. Fuera. Fuera. Del ring. Fuera del ring. Tú fuera. Tú fuera. Tú fuera. Y tú fuera. Creo. Sí, todo es fuera. Fuera. Que solo, que solo se quede, solo se quede la que tiene el león. Y el gato. El resto afuera. Que no la tenéis el león. ¿Pero por qué se ha quedado dentro? Vale. A ver. Se quedan uno versus uno. Ahora saca tú una pet. Venga, saca tú una pet. Creo que es fácil de entenderlo, ¿vale? Me encantan tus vídeos. Cumplís y mis sueños. Ay, qué bonito. Qué bonito. No era una preguntita. Es rec. Ahora no. Sí. Venga, la que tú quieras. Confiamos. Confi... Es uno versus uno, ¿eh? Esto está potente. Está potentísimo. Pero la gente yo creo que no se entiende del juego. No puedo tomarme en serio este juego con el R gigante aquí, tío. Vale. Ha sacado un erizo mega. Un erizo de mar mega de un chaval. Te ha pisao. Te ha pisao. No lo tienes, ¿verdad? Gatito, no lo tienes. Gatito, no lo tienes. No lo tienes, gatito. Si no lo tienes, si no lo tienes... Sal del ring. No lo tengo. Si no lo tienes, sal del ring. Porque la ganadora. 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 Ganadora de esta ronda esta persona, ¿eh? Pumba. Se acaba de colar otra persona. Se acaba de colar otra persona. Pero no pasa nada. No pasa nada en esta vida. No pasa nada. Le vamos a dar un ajolote. Ahí está. ¿Vale? Todos los que estáis en familia. Para adentro. Ronda 2. Venga, ronda 2, chicos. Ronda 2. Si no tenéis. Si no tenéis. La misma pet. La misma pet. Que se saca. O mejor. Os salís del escenario. ¿Vale? Creo que es fácil de entender. Yo lo he explicado muy fácil. ¿Vale? Venga. Que salga. Oye, señora. Por favor. Señora. Por favor. Señora. Salte de aquí, hombre. Quítate. Por favor, señora. De verdad. Por favor. Nadie me hace caso nunca, chicos. De verdad. Ok. Gracias. Gracias. Vale. Sal tú. Sal. Venga. Sí. Tú. Saca una pet. A ver. Es que mira cómo se mueve, tío. Es increíble. Qué rareza. La que quieras. La que tú quieras. Venga. Lo que diga tu corazón. Hay que seguir al instinto. Cada uno tiene que ser fiel a sus pensamientos. Venga. ¿Qué quieres sacar? A ver. ¿Cuál saco? A ver. Mal escrito, eh. Hay que ir un poco a clases de ortografía. Esto no puede ser. ¿Cuál sacas? ¿Qué ha sacado? Un cerdo neón, chavales. Creo que ha ganado. ¡Ha ganado! ¡Ha ganado directamente! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ha ganado directamente el cerdo neón. Vale. Le vamos a dar. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga. Le vamos a dar. No sé qué darle. Le voy a dar. Venga. Un dragon bailarín. Venga. Siguiente ronda. Siguiente ronda. Siguiente ronda. A ver. Vale. Va a salir ahora. Va a salir. ¿Cómo no va a ganar con un cerdo neón? Venga. Esta persona. A ver, ¿qué sacas? ¿Puedo jugar? ¡No! ¿Por qué no te ha tocado? A ver. Ha dicho que iba a sacar algo normalito para que el resto pudiese sacarlo. ¿Esto qué es? Ganso canadiense neón. ¿Quién va a tener esto? Nadie va a tener esto. Es un ganso canadiense. ¿Pero quién va a tener esta pez, tío? ¿Pero quién va a querer hacer esto, por favor? Lo trae. Dice. ¡Que lo tiene una persona! ¡Oh, my God! ¡Que lo tiene una persona! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vale. ¿Puedo mirar? Sí. Puedes mirar, pero fuera del ring. Pero fuera ahí. Bueno, ya se ha ido. Vale, perfecto. Saca pet. Venga, saca pet. Saca tan, saca tan, tan, tan. Estoy flipando mucho, ¿eh? O sea, ¿quién iba a tener esta pet en neón? Por favor. ¿Pero a quién le gusta el ganso? ¿Vale? Vamos a ver qué saca esta persona. ¿Quién es esta persona? Andrea. Hi, my name is Andrea. I'm colored stickers. I'm selling creepy avatars. I speak Spanish and English. ¿Qué ha sacado? ¡Hala, chaval! Buah, ya valió. Ya valió. Esta persona está... Creo que ha ganado la primera ronda, ¿no? Madre mía. Qué loquito todo, ¿eh? Qué loquito. Vale, le vamos a dar... A ver qué le podemos dar. Que no sea lo que siempre damos, ¿sabes? En plan, mira, un dodo. Un dodo. Venga. Le vamos a dar una libélula. Ahí está. Siguiente ronda. Siguiente ronda. Venga. Otra más. A ver, voy a sacar... A la chica pelirroja. Tú. Chica pelirroja. Ahí está. Vamos a ver qué saca. Vamos a confiar, ¿eh? Porque la gente está ahí un poquito a rascar, a rascar. A ver. A ver qué puede sacar. ¿No habéis pensado qué sacar? Si os toca el turno. Yo creo que habría que pensar estas cosas, ¿eh? Pero, madre mía, con Andrea. No sé si en la anterior la ha ganado esta chica. Puede ser que haya ganado María. Ha ganado María, no ha ganado Andrea. Es que van parecidas, ¿eh? Vale. Border Collie. Neón. A la Danas Bananas. Es la Danas Bananas. Ah, la tienes normal. La tienes normal. Madre mía, se ha descartado a todos directamente. Se ha descartado a todos directamente. Vale. Pues vamos a darle. Guau. Es que ha ganado la ronda muy rápido. Vamos a darle un Capricornio. Venga. Ahí está. Siguiente turno. Venga, vamos a hacer. Ahora va a empezar. No sé a quién he llamado y a quién no. Creo que este chico no había participado. ¿Vale? Se va a dar lo difícil o a lo seguro, mejor dicho. Si es que yo estoy dejando completa libertad. Vale. Este chico. Que no ha salido, creo. Vamos a ver qué saca. Vale. Lo tiene preparado. Este va a sacar un Frost, un Shadow, alguna cosa así mega inmejorable. Parece que voy a sacar una mascota que pueda tener todo el mundo. Pero ese neón es algo que puede tener la gente. ¡Ya se van! ¡Ya se van! Estas chicas la tienen. Están buscando. La tiene normal. No me vale. ¿No la tiene nadie neón? ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Nadie tiene estas mascotas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, chicos? Estoy sorprendidísima, ¿eh? O sea, estoy sorprendiéndome muchísimo de que la gente no tenga estas pets. Vale, voy a darle... No sé qué darle, sinceramente. Vamos a darle... Este. Ahí está. Última ronda. ¿Alguien falta? ¿Alguien falta por salir? ¿Falta alguien por salir? No sé quién falta. Estoy en drama. ¿Faltaba alguien por elegir? Venga, pues venga tú. Venga, sal. Venga, sal. Ahí está. Venga. Ahora. Solo normales. No vale, no vale que sean neón. Última ronda. Y tenéis que ganar con normales. ¡Buah! Ya ha ganado. Murciélago de chocolate. Creo que ha ganado directamente. ¿La tiene alguien? Por favor, que la tenga alguien. Se han descartado dos. Tres. Me mataste. Cuatro. Gracias, no lo tenía. ¡Me ha ganado por nieve! ¡Oh my god! Madre mía, qué fuerte, chicos. Qué fuerte. Ha sido la batalla más rara del universo de las batallas. O sea, no me esperaba que fuesen todas tan fáciles. Para una siguiente batalla, chicos, lo que haremos será poner unas normas como que en esta ronda solamente neones. En esta, solamente ultra raras. En esta, solamente raras. Para que sea un poquito más fácil. Pero creo que ha estado súper divertida. Dejadme en comentarios si queréis otra multibatalla. Y nada, chicos, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! 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 ¡Chau!